Ay, amigo, ¿será que usted me puede poner un poquito de anestesia? Anestesia, pero no es necesario si de hecho ya terminamos. Me quedo divino. Ay, amigo, qué envidia, te quedo divino, me encanta. Deberías aprovechar y hacerte uno tú. Pero sí, claro, qué buena idea. Adelante. ¿Qué? ¿Yo? No, 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 ¿cómo creen? ¿Pero qué pasa? ¿Tienes miedo o qué? Pues, obviamente. Si mamá se entera que me hizo un tatuaje, me... Ay, amiga, tu mamá es una anticuada. Además, tú ya eres mayor de edad. Así es, ya no estamos en los tiempos de antes donde te prohibían o te miraban mal por crear un tatuaje. Ahora ya es normal todo esto. Y aquí mi amigo es muy bueno tatuando. Sería tu primera vez con él. Sí, ¿no? ¿Acaso no ves los resultados? Ya sé, tengo una idea para qué tenías. ¿Qué tal si por el precio de que ella me canceló, pues te hago uno gracias a ti? Sí. Bueno, entonces ahí sí, sí, sí. Pero uno pequeñito. Es que siempre quería hacerme un hada. Ay, yo, mi... La mejor decisión que has tomado. Ya, pues, ¿en qué hacemos? Al fin y al cabo es mi cuerpo y yo veré lo que hago, ¿cierto? Claro. Mi mamá no me puede decir nada. Ya saben, chicas, hidratarlos dos veces al día con cremita. Cualquier recomendación, Roger Tattoo es el mejor. Ya saben. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Oye, amiga, te quedó increíble. A ti también te quedó divino. Ay, me encantó. Por fin te decidiste. Ay, sí. Hermana, yo estoy aquí. ¿De verdad? Ahora sí nos podemos ir. ¿Ya terminaste? Sí, mira, me hice la serpiente que tanto quería. Te quedó muy bonita. Y ella se hizo su primer tatuaje. ¿En serio, Michelle? Sí. Guau, te felicito. Por fin. Sí, ya me animé. Pensé que iba a ser más doloroso, pero no. Me encantó. Eso duele un momentico y ya. Lo bueno es que te va a durar toda la vida. Y tú tanto miedo que le tenías a tu mamá. Ya he hecho esta, ¿qué te pude hacer? Además, tú ya eres suficientemente grande para saber qué es lo que haces con tu cuerpo. Pues sí, no. Ya lo he hecho, he hecho esta y no me puedo arrepentir tampoco. Pues sí, ¿qué me voy a decir, no? Tienes que cuidarte bastante. Vamos a tomarnos algo, ¿sí? Para celebrar. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Tomaste la decisión. Ay, no, Jessica. ¿Tú crees que fue buena idea hacerme este tatuaje? Ay, Michelle, ya cálmate. Solamente es una mariposa chiquita. Ay, pero es que se va a enojar. Ay, la queso. La queso porte. Tu mamá tendrá que soportar. Ay, no, ¿tú crees? Mejor póngamonos a ver más modelos en Instagram. Ay. Michelle, hija. Ay, mami. Mira, te presento. Ella es la hija de la hermana Leonor. Hola. Ay, bendito Dios. ¿Y qué es eso? Mami, tranquilícese. ¿Qué pasó? Psst, psst. Ay, tranquila, tranquila. Esto es un tatuaje. Eso te iba a decir. Yo la acompaño a hacérselo. Está súper, súper lindo, ¿cierto? Hija, venga, acompaña un momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hijita, ¿acaso no se da cuenta usted que esa mujer es la serpiente del jardín del Edén? La que trajo el pecado al mundo, hija. Por ella fue que pecó a Daniela. ¿Acaso no se da cuenta? Ay, mami, qué mala. Usted va a deber atender ese tipo de amistades y peor aún, traerlo a la casa, Michelle. Mami, mami, hable despacio. No hay que ella estar ahí detrás. Le prohíbo que usted tenga ese clase de amistades. Escucho, Michelle. Mejor deberíamos ir a la iglesia a rezar unos cuantos Ave María. Sí, mami. Para que Jesús la perdone y su alma vaya al purgatorio. Sí, mami, tranquilá. Yo me voy a la iglesia a seguir rezando. Sí, mami, que le vaya bien. Sí, mami, que le vaya bien. Ay, Jessica. Sí, ve, yo te dije que se iba a enojar. Eso no era buena idea. Ay, ya cálmate, amiga. Ahora tenemos que buscar cómo me lo voy a borrar. Esa bien, te voy a ayudar. Tu mamá es un poco exageradita, ¿no? Un poco no. Mucho. Yo creo que con láser se quita. Yo he escuchado eso, ¿no? Creo que sí. De ninguna forma mi mamá se tiene que enterar que yo me hice un tatuaje. No, no, no. Nunca. Mejor busco una clínica para ver si me lo puedo borrar. Perfecto. Aquí hay una. Y está cerca. Y, bueno, se ve que está barato. Vamos a ver si responden. ¿Aló? Buenas, ¿cómo me le va? Es para agendar una cita para borrarme un tatuaje. Sí, sí, el tatuaje es pequeñito. ¿Para hoy mismo? Perfecto. Sí, por el dinero no se preocupe. Listo, ahí estaré. Gracias. Listo. Solucionado. Me lo borro, no pasa nada. Y ya. Asunto solucionado. Michelle. ¿Usted ya rezó sus viejas de María? No, mami, todavía no. ¿Y qué espera, mi hijita? Vaya, busque su rosario. Sí, sí, ya voy. Vaya. Ay, por los clavos de Cristo. Almas del pulgatorio. ¿Qué significa esto? ¡Michel! ¡Michel! ¡Venga inmediatamente! Mami, mami, ¿qué pasó? Hija, ¿pero qué significa esto? Ah, esto es una clínica para borrar tatuajes. No me diga, Michelle, que usted ha sido un tatuaje. No, mami, claro que no. Yo jamás en la vida. Nunca jamás. Recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué se lo debe rayar? No, no, no. No, es que yo ayudé a Jessica porque la hermana Leonor se enojó mucho con ella y le dijo que se lo tenía que borrar sí o sí. Y yo la estoy ayudando. Ay, lástima con la hermana Leonor. Esa hija tan descarrilada y perdida que está. No, pues, ya parece baño público tatuada por todas partes, niña. Y peor, esa serpiente que se ha hecho en el pecho, Dios mío. Sí, mami, horrible, no lo puedo creer. Sí, mejor vamos a rezar. Siéntese, Michelle. Y guarde la cordura que vamos a rezar. Muy bien, señoritas. Adelante. Bienvenida, bienvenida. Bueno, disculpen el desorden, ¿sí? Que precisamente hace rato tuve una intervención con una paciente. Sí, 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 señor. Tranquilo, no se preocupe. Yo lo que quiero es borrarme el tatuaje y listo. Eso es correcto. Aquí ha llegado al lugar preciso. Yo soy especialista en esto. Amiga, ¿te estás segura que está en un buen lugar? Sí, Jessica, silencio. Además, yo lo busqué bien y, pues, si habían buenos videos y buenas recomendaciones. Además, está súper, súper económico. Pero ese lugar se ve como raro. Señorita, de verdad, no tengan la más mínima preocupación. Yo soy un profesional de esto. Perfecto. Ya tengo tiempo haciendo estas cosas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, amiga, yo como que mejor te espero afuera. Te vengo a ver luego, ¿te parece? Pues sí, como quieras. Ok. Entonces es usted la que se va a borrar el tatuaje. Sí, y lo más rápido posible, por favor. ¿Cómo no? Así será. Ay, ¿sí? ¿Por qué? Así mismo será. Recuérdese, ¿sí? Recuérdese. No se preocupe. Nada va a pasar. Ahora sí quiero. Michelle, hija, levántate a desayunar. Hija. Ay, pero... Hija, ¿ya está listo el desayuno? Michelleita, hija. Ay. Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasó? Mi amor, mira, acabo de encontrar tu rosario. Levántate. Ay. Ay. ¡Bendito Señor! ¿Pero qué es esto, Michelle? Ay, mami. Mami, perdóname, te desobedecí. Cometí un pecado. Pero no lo vuelvo a hacer. Es que me hizo un tatuaje. No puede ser, San Antonio. Bendito Santa Bárbara. Pero ¿cómo es posible, Michelle? Claro. Es que todo este tiempo has andado sin la protección divina, hija. ¿Cómo te vas a quitar el rosario, mi amor? Ay. Mami, me duele mucho. Y me lo intenté borrar, pero no. Demasiado. ¿Qué hago? Dile. Pero, hija, eso te han hecho muy mal. Vámonos al médico para que te revise un doctor. Porque la verdad es que te veo muy malita, mi amor. Vamos, lo más importante es la salud, mi corazón. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo. No te preocupes. Que van Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ok. Ay, amén. Y cuénteme, doctora, ¿cómo está mi hija? Mi señora, su hija está bien. Pero dele gracias a Dios que no pasó a mayores. Porque su hija ha ido a un lugar clandestino, donde han utilizado utensilios que no han estado debidamente esterilizados. Yo espero que hayas aprendido la lección. Sí, sí, doctora. Yo ya aprendí que no debo desobedecer a mi mamá y mucho menos hacerme estas cosas en un lugar que no es correcto. Sí. Mira, yo te digo algo. No te dejes llevar por modas, ni porque tu amiga se hizo un tatuaje. Antes de todo, tú debes de preguntarle a tu mamá o informarte con tu mamá y buscar un lugar que esté debidamente certificado. Sí, señorita, ya tengo entendido todo eso. Sí. Y, mi amor, perdóname por no estar pendiente de ti. De verdad que me he descuidado últimamente de ti, pero, mi amor, vamos a estar más pendientes y vamos a confiar más. Sí. Sí. Y, doctora, ¿qué tratamiento puedo tomar? Mira, este es el tratamiento que vas a seguir. Hola. Por favor, doctora, que alguien atienda a mi hermana. Es algo urgente. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa? No puede respirar bien. Hace poco se realizó un tatuaje acá en el pecho y como que se le inconó. ¿Será que la puede ver? Sí, sí, sí. Paso por aquí. Yo la puedo acompañar. No, no. ¿Qué es ahí? ¿Basta estás bien, hermana? Disculpe. Es la hija de la hermana Leonor, ¿cierto? Sí, así es, hermana. Ay, ¿pero qué le pasó a mi amiga? Michelle, no sé. Yo creo que a ese tatuador donde fuimos, yo no sé, no tenía bien eso de implemento o algo porque se le inconó. Mira, yo me realicé este y me supe cuidar y no se me... No sé si es por ella la reacción de su cuerpo o no se supo cuidar o... Tengo que ir a hablar con ese señor para que me dé algo de dinero porque no tengo cómo pagar la receta de mi hermana. Ahorita estoy preocupado de que le vaya a pasar algo. No, no. Yo creo que sí es mejor ir a hablar con ese señor porque ese señor es una estaf... Ese señor no sabe tatuar. ¿Y por qué dicen eso? Porque a mí también me pasó lo mismo. A mí también se me infectó y por eso estamos aquí. ¿En serio? Tuve que traer la feo de urgencia para el doctor. Eso ya no es ninguna casualidad. Ese hombre tiene algo que ver con eso. Sí. Mejor esperemos que salga Jessica y vamos todos a hablar con él. Sí, yo no me puedo mover de acá hasta no saber que mi hermana está bien. Sí, tranquilo. Todo va a estar bien. Ella se va. Listo, mi brother. Este trabajo quedó perfecto, culminado. Vean esos cinco ahí. ¡Alto ahí, señor! Pero, ¿qué sucede? Señora, ¿qué pasa? Usted queda detenido por no tener los permisos sanitarios requeridos para atender este local. No, yo sé, pero deme un momento. Yo ya estoy haciendo los trámites para... No, no, no. No diga nada. Todo lo que diga será usado en su contra. Tanto que confiamos en ti, Roger. De esa manera nos paga. Yo te había recomendado mucha gente y ahorita cuántas personas más estarán como mi hermana. Sí, nos hiciste mucho. Mejor que te vayas a la... Si el tatuaje está gratis, te lo hice. ¡Por eso! Y se me hizo horrible. El mío también se hizo horrible. Lo barato sale caro, definitivamente. Señora, avance, por favor. Tienes que pagar por todo lo que hiciste. Si ves, hija, tienes que tener cuidado la próxima vez. Además, te deje consultarme cuando te quieras hacer una cosa de esas. Sí, mami, yo sé que yo tenía mucho miedo, pero ya no voy a volver a hacer nada de esto sin autorizarte primero. Por suerte, esta vez no pasó a mayores, pero nos queda una gran lección. No podemos volver a cometer estos mismos errores. No hay necesidad de rayarse el cuerpo para empezar. Y si se van a rayar, que sea un lugar, como dijo la doctora, que tenga todos los certificados necesarios. Ay, sí, bueno, ya sabemos, pero a la próxima. Mejor vamos a poner la denuncia, porque si no se puede salir con la suya. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de producción de Milena Rodríguez. Queremos informarles que este video ha sido guionizado y protagonizado por todos nosotros. Ninguno de los actores hemos sufrido años ni físicos ni psicológicos. En esta página no fomentamos la violencia. Al contrario, creamos contenido de calidad para que ustedes reflexionen. Gracias por llegar hasta el final de este video. Bye. Besos.